entre el servicio que presta, lo que cuesta el servicio y las tasas que cobra, como todos los servicios deben hacer. Bueno, siguiente. Esta consulta viene relacionada con el barrio La Rincona. Recuerdo en aquella ocasión que la traje al pleno que me contestó Miguel Peña que se solicitaba una marquesina para el barrio, y eso, y Miguel Peña contestó que es responsabilidad de la Junta. La pregunta es la siguiente. ¿Habéis tramitado la solicitud a la Junta y, si es así, os ha respondido? Estamos en ello. Y no se dice rincona, es la rincona. Rincona, que estamos para aprender todo, ¿no? Tomo nota, tomo nota. Eso es. Muy bien.